Hablando de películas, Vicky, ayer un estreno que estábamos todos, por favor, quiero que ya larguemos. ¡Ese tráiler! 9 de abril llegaba, lo sabíamos, lo teníamos agendado, pero cuando salió fue una explosión. Ya tiene más de 6 millones de visualizaciones. El avance de Joker 2, Folly Abdel. Mira. A ver. Hey, Fleck, you got a joke for us today? We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Let's get out of here. What the world needs now is the Lord's sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now is the Lord's sweet love. Tell us, what's changed, aren't they? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about. I want to see the real you. Maravilloso, no me digan. No me digan que no es maravilloso este avance de lo que va a ser Joker 2. Yo hoy me vine a tono, por supuesto. Esta es la sonrisa del Joker. Bueno, ganó el Oscar Joaquin Phoenix por la primera película, por el Joker. ¿Se acuerdan lo que fue? No solamente el récord de personas yendo y todo lo que fue la recaudación, que tenía la vara muy alta, porque el último así que habíamos rememorado y encima había salido post-morte en la película Heath Ledger, había dejado de la vara alta. Muy alta. Entonces era un gran desafío como actor, lo dio todo y se ganó el Oscar. Y bueno, Todd Phillips, el director... Un personaje que incluso, perdón, en la exigencia profesional que implicó para Joaquin componer el Joker, lo llevó literalmente al borde de la locura. Digo, porque él durante todo el proceso de rodaje, de filmación, los meses previos y durante la composición del personaje, él no quería como salirse de la estructura de lo que ya había armado con el director. Entonces luego como despegarse de tanta locura, a ver, una locura tan bien representada que en un momento después te cuesta tomar distancia. Sí, ¿te acordás que hasta lo criticaban porque decían que no era buena onda en el set y no sé cuánto? Y él decía, yo para poder componer este personaje tengo que estar en personaje, no importa si dijeron acción, digamos. Yo estoy en personaje y durante todo el proceso, yo acá incluso lo veo más delgado que en la primera película, no sé qué te pasa a vos. Y bueno, una Lady Gaga que ya había trabajado con Todd Phillips en Nace una estrella, que fue para ella una película muy importante también en su carrera, porque fue su primer protagónico. La conocíamos como princesa del pop, podríamos decir. Pero acá demostró que es una gran actriz y yo acá lo que veo es... Es como una conexión ya entre los... Bueno, mucha conexión. Como que machían esos personajes. Y además, algo que despierta mucha controversia es que la película, a diferencia de la primera, va a ser un musical. Es decir, va a tener momentos musicales con sus protagonistas. Algunos dicen, pero si es reoscura la película, ¿por qué hacerla musical? Algunos, viste, son antimusical. Yo no. Para mí está bien que hayan redoblado la apuesta, que tengan una propuesta diferente y vamos a ver qué pasa el 4 de octubre cuando llegue a las salas. Y además, siento, digo, para ahí como también para complementar, como que se merecen el uno al otro. ¿A qué voy? Digo, por ahí para Lady Gaga esta oportunidad de actuar con tremendo actor, que es como algo que ya te lo llevas para siempre. Pero también para Joaquín, tener la oportunidad de compartir set con una grosa como Lady Gaga. Es como que ninguno está como por debajo de ninguno, cada uno en lo suyo. Y de pronto, bueno, ahora sus caminos se cruzan en esta película. Por ahí veíamos ese baile así con aires de Fred Astaire, por ejemplo, con estas épocas clásicas de los estudios de Hollywood, con esa onda cantando bajo la lluvia. Pero el Joker y Harley Quinn. Claro, pero Harley Quinn, totalmente. Se encuentran en el encierro. Él está internado, ella lo conoce ahí, se conectan y van a hacer todo lo posible por salir juntos de ahí. Bueno, a ver, hay mucha expectativa. 4 de octubre, recién decíamos, mientras veíamos el adelanto. Falta un montón. Sí, falta un montón. Espero que hay otro vano, van dando ganas, viste, de ver la película. Así que está bien, como que van dejando las miguitas, viste, para que cuando llegue la fecha estemos todos ahí. La expectativa es muy alta, es medio peligroso, pero lo esperamos. Total, total. Bueno, ¿qué tenés vosotros? Recién decías que estabas... Sí, yo tengo este traje de en boga.